Cargando valijas con los materiales electorales, desplegando urnas y cabinas de votación, así como pegando los afiches que indican cuál es el proceso de votación y los protocolos sanitarios, se encontraban desde tempranas horas de este sábado los miembros y delegados de colegios electorales de la capital. Desde las 7 de la mañana de este domingo, 7.5 millones de electores podrán acudir a las urnas, incluidos los 600.000 inscritos para votar en el extranjero. En dichas votaciones se elegirán 264 nuevas autoridades. Están aquí presidentes y secretarios de cada uno de ellos, donde han abierto la valija que estaba presentada, revisan todos los materiales que trae la valija y una vez revisado vuelven a cerrar la valija y vuelven a presentarla para que cuando mañana vuelva esté todo listo para las votaciones. Alrededor de las 10 de la mañana, algunos colegios privados y escuelas públicas que funcionarán como centros de votación ya tenían listos los 16, 17 y hasta 20 colegios electorales que componían. Estamos aquí para verificar las instalaciones de los equipos que va a instalar la Junta para cada uno de los partidos estar al tanto con cualquier anomalía o cualquier cosa que esté pasando. Los protocolos que estableció el órgano electoral para evitar mayor propagación del virus son el porte obligatorio de mascarilla y guardar hasta dos metros de distancia. Asimismo, dichas medidas incluyen salir del recinto de forma inmediata tras ejercer el voto. Estamos a la ciudadanía que venga tranquilo, que venga temprano y que guarde su distancia para que no haya ningún inconveniente con la pandemia que tenemos. Que vengan debidamente, con su mente preparada, que hay que mantener el distanciamiento social, a protegerse ellos y protegernos nosotros los que estamos aquí. Durante el recorrido realizado por los diferentes centros de votación durante esta mañana, en solo uno se pudo observar la señalización que indica el distanciamiento social entre los votantes a la hora de entrar a su colegio electoral. Jaycee Capellán, Noticias S.N.